Hola amigos, hoy quería hablarles de la reconquista del agua, pero antes que nada agradecerle a Loud Mind por nuevamente colaborar con el canal. Con el nombre de mamíferos marinos, se denomina tres grupos de la clase de los mamíferos que desarrollan su ciclo de vida en los océanos. Entre ellos se encuentra el grupo de las vacas marinas o dugongos y manatíes, poco frecuentes de ver y más conocidos en su versión mítica de sirenas, seres mitológicos que atraían con su canto al desastre a todos aquellos que las escuchaban. Antiguamente se los representaba como mujeres con cola de pez, que era la imagen que los marinos tenían al ver a los manatíes amamantando a sus crías. Este grupo de mamíferos marinos fue por lo tanto bautizado como el orden de los sirenios. Un grupo mucho más conocido es el de los lobos marinos y focas, aunque en la actualidad se considera que no son un grupo natural, sino que más bien son descendientes de diferentes linajes del orden de los carnívoros, a pesar de que a primera vista parezcan un grupo único por su grado de adaptación al medio acuático. El tercer grupo y el que muestra una mayor transformación para la vida acuática es el que incluye a las ballenas y delfines, así como las orcas, los cachalotes y los menos conocidos, sifios, hiperodontes y mesoplodontes. Estos últimos son organismos de buen tamaño y de vida completamente alejada de la costa. Todos ellos son mamíferos del grupo de los cetáceos. Los cetáceos han perdido casi por completo la característica más evidente de los mamíferos, el pelo, y tienen otras que pueden causar confusión con los peces, por ejemplo, su forma alargada. Para alguna gente es difícil aceptar o comprender que las ballenas y delfines tienen en su origen a los mamíferos terrestres y no algún tipo de pez o reptil marino del pasado. Los mamíferos se adaptaron al mar a través de transformaciones muy espectaculares, lo que convierte a los cetáceos en uno de los órdenes más extraños dentro de los mamíferos. Evolutivamente hablando, el paso de los vertebrados del medio acuático al terrestre ocurrió durante el periodo devónico hace unos 400 millones de años y significó varios cambios en la anatomía y la fisiología como respuesta a un medio distinto. Los cambios más importantes radican en la formación de las extremidades, con lo que resuelven el problema del peso fuera del agua, las modificaciones en la columna vertebral, con lo que se ayuda a enfrentar la gravedad, la formación del esternón y de la caja torácica cerrada para sostener a los órganos en su lugar. Y por último, las adaptaciones de los órganos de los sentidos como el oído y la vista. Entre los cambios anteriores no figuran los pulmones, pues contrariamente a lo que se pudiera creer, ya se habían formado en un grupo de peces primitivos, si bien se hicieron más complejos en los primeros anfibios. Esto representó un evento evolutivo de primera magnitud y se consolidó a través de los reptiles, cuando éstos lograron su independencia reproductiva fuera del agua. Posteriormente, la diversificación de los vertebrados terrestres fue tan grande que abarcaron todas las variantes posibles, voladores, excavadores, corredores y trepadores, pero no quedó ahí la diversificación. Los anfibios de la era paleozoica incluían grupos acuáticos. De los anfibios actuales, sabemos que los caudados, como las salamandras y los tritones, tienen fases definitivamente acuáticas cuando son adultos, y aunque conservan las branquias de la larva, adquieren también branquias externas que complementan a las primeras. Más aún, en el caso de los anura o ranas, hay una especie marina, rana cancríbora, la cual pasa parte de su vida en el mar alimentándose. Los cocodrilos, las tortugas de agua dulce y marinas y las serpientes marinas del género Pelamis son buenos ejemplos, junto con las formas fósiles menos conocidas de los notosaurios, plesiosaurios, placodontes e ictiosaurios, que constituyeron faunas marinas enteras que dominaron el mesozoico, al mismo tiempo que los dinosaurios en tierra firme. Como ejemplos de algunos de los numerosos grupos de aves, con adaptaciones anatómicas y fisiológicas para el agua, podemos mencionar a los pingüinos, los albatros, los petreles, los cormoranes, los pelícanos, fragatas, gaviotas, patos, gansos y cisnes, junto con los géneros fósiles ictiornis y esperornis. Los mamíferos se adaptaron al agua por lo menos en tres ocasiones diferentes. Tenemos a los que ya dominan el medio acuático que son los cetáceos, los sireños y los carnívoros, representados por focas, lobos marinos, morsas y nutrias marinas. Sin embargo, también dominan el medio acuático los roedores, específicamente la familia de los castores, y quedaría todavía en discusión si se consideran como acuáticos algunos más que de hecho pasan mucho tiempo en el agua, como los hipopótamos, los tapires o los osos polares. Respecto al origen de los cetáceos, los investigadores se han planteado dos preguntas básicas. ¿De qué grupo de mamíferos ancestrales provienen los cetáceos? Y si los dos subórdenes actuales, odontocetos y misticetos, tienen el mismo origen. Para responder a la primera pregunta, se sugirieron diferentes hipótesis, es decir, varios posibles órdenes de procedencia. La idea más tradicional era que derivaban de los mesoníquidos, un grupo de ungulados carnívoros parecidos a lobos, dotados de pezuñas y próximos a los artiodáctilos. Estos animales tenían dientes triangulares, bastante similares a los de las ballenas fósiles. Por esto los científicos creyeron durante mucho tiempo que ballenas y delfines derivaban de este grupo. A partir de principios de 1990, análisis moleculares sobre una gran cantidad de proteínas y secuencias de ADN indicaron que los cetáceos tenían que ser incluidos dentro del orden de los artiodáctilos, siendo muy cercanos filogenéticamente con los hipopótamos. Se considera que el primer antepasado de los cetáceos es paquicetus, un artiodáctilo primitivo que vivió en el eoceno inferior hace unos 50 millones de años. El enlace entre paquicetus y los cetáceos es la estructura de los huesos del oído. Además, los dientes de paquicetus recuerdan a los de las ballenas fósiles. Ambulocetus fue el primer antepasado de los cetáceos que tenía una vida anfibia y tenía patas más adaptadas para nadar que para caminar por el suelo. En cambio, uno de los primeros cetáceos en ser completamente acuático fue Bacilosaurus, que vivió hace 38 millones de años. Los primeros misticetos, los cetotéridos, aparecen en el oligoceno, al igual que los primeros odontocetus, los quentriodóntidos. La aparición de las ballenas primitivas ocurrió en el eoceno hace unos 50 millones de años en Nigeria, Egipto, India y Pakistán, con los géneros papocetus, protocetus, indocetus y paquicetus. En todos estos géneros hay parecidas características craneales, por ejemplo, el tener huesos turbinales, lo que evidencia que existía el olfato. Este sentido tiene una gran utilidad en un medio terrestre, pero no en un medio acuático, por lo que se ha perdido en las familias posteriores. Junto con esto, los orificios de la nariz comienzan a ir para atrás, alterando la relación y proporción de la mayoría de los huesos del cráneo. La distribución de los restos fósiles de los primeros arqueocetos sugiere que su origen ocurrió en un brazo occidental del mar de Tetis durante la época del Paleoceno y que se dispersaron a través de aguas calmas y costeras de dicho mar. El lento deterioro del clima cálido en el mar de Tetis, aunado a la creciente competencia con otros mamíferos por los recursos, dieron las condiciones ideales para que se diera una selección natural entre los cetáceos. Se acumularon mutaciones favorables, con lo que aumentó la materia prima de la variación sobre la cual trabaja la selección natural. Estas mutaciones se dispersaron rápidamente a través de las poblaciones pequeñas y aisladas de los arqueocetos, dando origen a los odontocetos y misticetos actuales. Si recuerdan, la segunda pregunta era si misticetos y odontocetos tienen un ancestro común, y todos los estudios afirman que sí, que tienen un origen monofilético a partir de los arqueocetos. Es interesante que la época de mayor diversidad de los cetáceos fue entre el oligoceno y el mioceno, en la que hubo grupos de cetáceos de tipo antiguo y otros grupos de tipo moderno. Los dos grupos de cetáceos actuales tienen una historia evolutiva larga y sus adaptaciones son producto de una intensa selección para llegar a un buceo profundo. Esto se debe a que la sangre y los músculos de los cetáceos tienen gran capacidad para almacenar oxígeno en los glóbulos rojos, a tal grado que el músculo se ve de color prácticamente negro. El resultado es poder evitar el reflejo respiratorio, en algunos casos hasta por más de una hora. Otro problema que se presenta en el medio acuático radica en la pérdida de calor. Como el pelo no sirve para evitarla, se ha perdido, y en su lugar existe una gruesa capa de grasa por medio de la cual se logra un aislamiento del agua tan eficaz que hace necesario contar con un sistema de enfriamiento, que por supuesto no puede ser el sudor, ya que no tienen glándulas sudoríparas. Este mecanismo de disipación se ubica en las aletas, que están rodeadas de venas, que se pueden contraer o dilatar, a fin de intercambiar calor con la arteria y evitar la pérdida de calor cuando se contraen o favorecerla cuando se relajan. Por otro lado, los cetáceos han eliminado las estructuras que estorban la hidrodinámica, por ejemplo el pelaje, las extremidades posteriores con la cintura pélvica, los genitales externos, los pezones y el perfil externo del cuello. En contraste, desarrollaron la aleta caudal y la forma del cuerpo se hizo bien hidrodinámica. De esta forma, los cetáceos se convirtieron, como dijera el gran paleontólogo George Gaylor Simpson, en el grupo de mamíferos actuales más particulares y extraños junto con los quirópteros. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó, los espero de nuevo otro día. Un abrazo enorme para todos ustedes.